de la agencia estatal de investigaciones realizaron tres cateos simultáneos a Nicolás de los Garza y Monterrey con la finalidad de buscar drogas y armas. La Auditoría Superior del Estado reporta al Congreso Local que se detectaron anomalías económicas por un monto mayor a los trece mil millones de pesos. Mientras que la Fiscalía General del Estado presentó ante el Congreso Local su proyecto de presupuesto para el año dos mil veinticinco. Jueces del cuarto circuito dieron a conocer su renuncia a la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia con el respaldo de trabajadores del Poder Judicial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, feliz noche de jueves, le damos la bienvenida a esta tercera emisión de Imagen Noticias Monterrey. A nombre de todo el equipo, yo soy Claudio Valle y como todas las noches le estamos brindando en tiempo récord un recuento con la mejor información. Y con la finalidad de buscar drogas y armas, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, realizaron tres cateos simultáneos en dos municipios en nuestra entidad. ¿Qué fue lo que encontraron? Ángel Medellín con todos los detalles. Adelante, buenas noches. Encontraron a tres personas presuntamente involucradas en distintos delitos, así como también drogas y armamento. Estos cateos, mi querida Claudia, muy buenas noches, se llevaron a cabo en los municipios de Monterrey, Nuevo León y en el municipio de San Nicolás de los Garza. Es muy importante mencionarte que esta información, las autoridades la han manejado con hermetismo, sin embargo, te puedo informar que sí, sí aseguraron armas y sustancias ilícitas. Uno de los cateos ocurrió en la calle Libertad, entre Veracruz y Yucatán, en el sector de la Colonia Independencia, en la zona sur de la ciudad de Monterrey, sitio en el que los ministeriales realizaron la inspección de una casa habitación. Otro cateo más se llevó a cabo en la calle Nápoles, entre Vesubio y Catania, en el fraccionamiento antiguo Corral de Piedra, en el municipio de San Nicolás. Estos cateos se llevaron a cabo poco después de las 8.30 de la mañana y duraron cerca de tres horas, es decir, hasta las 11, 11.30 de la mañana terminaron estos cateos, situación que los agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones manejaron con mucho hermetismo. Trasciende la detención de personas y como también el aseguramiento de sustancias ilícitas y armamentos. Sin embargo, las autoridades no han querido revelar el tipo de armas que fueron encontradas en estos domicilios, así como también el tipo de drogas que fueron decomisadas. Sin embargo, bueno, pues el equipo de Imagen, Noticias, Televisión Monterrey, estaremos muy al pendiente en torno a los avances de las investigaciones que ordenen las autoridades. Continuamos contigo en el estudio. Muy bien, muchísimas gracias, Ángel Medellín, excelente noche. Excelente noche. Gracias. Y un fuerte incendio de una fábrica de tarimas movilizó a elementos del municipio de Salinas Victoria. Se presume que el origen sería una bomba molotov. Un voraz incendio en una fábrica de tarimas de madera movilizó elementos de protección civil de cinco municipios en el estado. El siniestro ocurrió en el parque industrial Dínamo del norte del municipio en Salinas Victoria. Trascendió que la causa del incendio fue provocada utilizando una bomba molotov, artefacto de fabricación casera de productos flamables, cuyo propósito es causar una explosión. Una mujer quien fue testigo presencial de los hechos fue retirada por síntomas de intoxicación y comentó para Imagen Televisión que esta fábrica ya había recibido intentos de un ataque directo, así como señales de que algo más ocurriría. Hace tres semanas hicieron un boquete por la parte de atrás, hicieron un grafitis con un signo de interrogación como si estuvieran amenazando de volver y pues lo lograron, volvieron otra vez, pero ahora aventaron como una tipo bomba bonotov que le llaman y eso fue lo que pasó. Las llamas se intensificaban cada vez más, causando el riesgo de que éstas llegaran a las otras fábricas aledañas de la zona. Fueron elementos de Salinas Victoria, Hidalgo, Ciénaga de Flores y El Carmen, quienes auxiliaron a traer pipas de agua para sofocar el incendio. Después de confinarlo, los elementos trabajaron en controlarlo para pasar al enfriamiento del lugar, por mientras, la fábrica ya levantó una denuncia para iniciar las investigaciones que logren encontrar al responsable de este hecho. Con información de Pamela Salinas, Imagen. Un hombre que conducía una motocicleta fue alcanzado por presuntos sicarios. Le pivaron de la vida luego de dispararle en varias ocasiones. Esto sucedió en el barrio del Prado, que está ubicado al norte de Monterrey. Al menos 10 detonaciones fueron las que los vecinos afirman que escucharon. Después se percataron de que el cuerpo del hombre yacía en la carpeta asfáltica junto a su motocicleta. Hasta este punto llegaron elementos de servicios periciales, de fuerza civil y también de la Guardia Nacional. Y una presunta riña que se registró en el interior de un anexo dejó como saldo a dos hombres lesionados por arma de fuego. Este evento se registró en la colonia Buenos Aires, en el municipio de Monterrey. Según vecinos, ese anexo también es conocido como un presunto punto de venta de drogas. En el lugar solamente se encontraba uno de los lesionados, quien de manera extraoficial se identificó como Javier, de aproximadamente 30 años. Se presume que el otro lesionado huyó del lugar en un taxi. Este hecho originó una fuerte movilización por parte de la policía preventiva, así como la de investigación, elementos de investigación de Monterrey. Y un perro agresivo que agredió a seis menores movilizó elementos de protección civil hacia la escuela secundaria número 9 Miguel Hidalgo, ubicada en la colonia popular en Monterrey. Este perro de la raza Pitbull, de tan solo seis meses de edad, se llama Sparky. Bueno, pues Sparky entra al plantel educativo mientras los jóvenes entraban a su turno provocando que corrieran y que se las cimaran al caer, incluyendo a la directora de la escuela. La mascota provocó lesiones por mordedura en tres de ellos. Personal del CRUM llevó a un menor a un hospital para su atención médica. Los otros dos fueron trasladados por sus propios medios. El propietario de la mascota ya fue identificado y el canino quedó en observación en control animal. Vamos ahora con otra información ya que la Fiscalía General del Estado presentó hoy jueves ante el Congreso Local su proyecto de presupuesto de 5 mil 130.5 millones de pesos para el 2025. El encargado del despacho, Pedro Arce Jardón, acudió a la Oficialía de Partes para presentar este documento en donde se detalla que 570 millones serán para proyectos de obra pública como un nuevo centro de justicia para la mujer, la construcción del centro de evaluación y controles de confianza. También la construcción de la Academia de Capacitación Profesional de Justicia y la construcción del Panteón Forense. Bueno, estamos presentando, perdón, un presupuesto aproximadamente en 4 mil 560 millones de pesos con relación al presupuesto ejercido en el 2023 que es nuestro comparativo, estamos hablando de un incremento aproximadamente entre el 15 y el 16 por ciento para lo que es nuestro gasto corriente, nuestro gasto operativo. En este rubro estamos considerando pues todo lo que conlleva principalmente a la operación de la Fiscalía, la contratación de nuevo personal para las áreas operativas que son las que más rezago han presentado en los últimos años. Hoy el Congreso local recibió el informe de la Auditoría Superior del Estado por irregularidades en los informes de cuenta pública del año pasado, pero miren, vamos con Porfirio Ibarra porque nos tienes más información sobre este tema. Me da gusto saludarte Porfirio y te escuchamos, adelante. Hola, ¿qué tal Claudia? Muy buenas noches, igualmente para todo el auditorio. Pues así es, la Auditoría Superior del Estado está reportando anomalías por más de 13 mil millones de pesos al Congreso del Estado. El día de hoy se hizo presente el Auditor Superior, Alejandro Reynoso Gil, en las instalaciones del Congreso para presentar todos estos informes del año pasado, como tú lo mencionas, y se menciona que entre ellos, bueno, se detectaron varias anomalías por dos mil millones de pesos en el gobierno del Estado central, por mil en la paraestatal Aguedrenaje de Monterrey, así como también en algunos municipios, mencionaba que los ayuntamientos que más irregularidades han presentado y que no han solventado estos recursos son los municipios de Santa Catarina, El Carmen, Abasolo, entre otros, y es por eso que están presentando este reporte que se presenta cada año ante el Congreso local, y ellos dicen, bueno, se realizó la investigación a 144 entes de todo el Estado, estamos hablando tanto del gobierno estatal, municipios, órganos autónomos, organismos, entre otros, algunos poderes, y bueno, ellos reportan este saldo al poder legislativo, quién será que ya tome una decisión más adelante, si se aplica alguna sanción, se pide explicación a las autoridades que están siendo cuestionadas en sus finanzas, o si se llega a proceder incluso hasta penalmente con alguna autoridad que no esté demostrando dónde quedaron estos recursos, pero vamos a escuchar qué fue lo que nos comentó el Auditor Superior del Estado. El 1667, que representa un impacto monetario aproximadamente de 13 mil 200 millones de pesos, con de aspecto técnico 79, de control interno 338 y de desempeño 733, de lo que pudiéramos destacar, de la Auditoría Especial del Municipio, en esta fiscalización, hay municipios y entre ellos, de los que tienen más hallazgos con observaciones de gestión financiera, son Santa Catarina con 250 millones, General Zaragoza con 37 millones, Abasolo 53 millones, el Carmen 37 millones, por mencionar algunos. Bueno, Porfirio, pues está muy interesante estas cifras que están presentando, más de 13 mil millones de pesos que tienen estos reportes de anomalías, y pues ya al menos ya lo detectaron, ahora falta ver qué dicen las autoridades, también de los municipios que están mencionando, ¿dónde quedó la bolita? ¿dónde quedó ese dinero? Exactamente, es lo que van a pedir los diputados ya en este caso, tras recibir este reporte, llamar a las autoridades cuestionadas que reporten dónde están estos recursos, que comprueben cómo lo gastaron o en dónde se invirtieron, y podemos ver qué es lo que pasa, te repito, puede haber alguna sanción administrativa, incluso acciones penales contra que hay autoridad que no reporte cómo invirtieron o cómo gastaron este dinero. Claro, estamos al pendiente, muchísimas gracias, Porfirio Ibarra. Buenas noches, al pendiente. María Sánchez y su hijo Juan recorren los pantiones de Nuevo León para destruir gratuitamente trabajos de brujería. Ah, esto tiene nombre. ¿Tiene la petición? Es para una chica, y pues aquí está. Madre e hijo recorren los diversos cementerios del estado de Nuevo León para destruir aquellos trabajos de brujería que se encuentran en los cementerios. María Sánchez y Juan Sánchez han realizado este tipo de acciones de manera gratuita desde hace dos años. Bueno, comúnmente se abre, más que nada, bueno, para exhibirlo y que ustedes vean, que la gente vea lo que hacen aquí en el cementerio. Después de esto se hace una liberación que viene siendo, pues, con oraciones, con una vela, este, y se pide por las almas que vaya, que encerraron en estos trabajos. Destacaron que la maldad no tiene límites y en estos años han encontrado de todo en estos sitios, desde gallinas sin cabeza, cachorritos, huesos humanos y de animales, así como todo tipo de desechos como orina, sangre y más. A través de los años se han topado con diversos trabajos de brujería, algunos muy fuertes como el siguiente. Hace un tiempo, hace como un mes, fuimos al cementerio y nos encontramos una cajita que estaba lleno de brujerías hacia niños. O sea, eran como unos siete, ocho niños, ese que les deseaban, pues, la muerte, y tú dices de que, o sea, no manches, o sea, es un niño, o sea, ¿qué te hizo ese niño para que tú le desees ese mal? Es a través de sus redes de entidad nocturna como dan a conocer lo que hacen y asesoran a las personas con alguna problemática que humanamente no se puede explicar. Vaya, yo tengo muchísimo tiempo dedicándome a lo espiritual y para mí la satisfacción es liberar a alguien porque yo sé que son enfermedades puestas. Hay mucha gente que desafortunadamente en los en vivos me dicen es que le cayó una enfermedad, se fue en un mes, se fue en dos meses, dejó de caminar, entonces sí es difícil. O sea, sí, yo como mamá, como mujer, tú dices, oye, imagínate que le caiga algo a uno de tus hijos, a un familiar. Para Imagen, Carla Omosigo. Miembros del colectivo Amores de Nuevo León recordaron a sus desaparecidos con un altar de muertos y exigen justicia para sus familiares. La agrupación de mujeres organizadas por los ejecutados, secuestrados y desaparecidos de Nuevo León y Tamaulipas, Amores, así como la Asociación Civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC, realizaron un altar de muertos en memoria de los desaparecidos que fueron identificados mediante perfil genético y entregados a sus familias para su sepultura. A todos nuestros compañeras y compañeros que han fallecido sin encontrar verdad y justicia, y eso lo hacemos por memoria de ellos, y también para los compañeros nuestros desaparecidos que se han encontrado por medio de ADN. También, los familiares aprovecharon para hacer un llamado a las autoridades y exigen respuestas sobre los desaparecidos que hay en Nuevo León y Tamaulipas. Pues yo pienso que sí, pues por el cambio de administración, que no nos han podido dar alguna respuesta sobre, y sobre todo porque ahorita ya ven que tenemos una crisis forense que no tienen todavía los insumos y personal capacitado para poder identificar a las personas que tienen ahí fallecidas. Días, meses o años son los que han esperado a los familiares de los desaparecidos para obtener una respuesta y siguen en busca de ellas. El batallar, como siempre, y estar con esa incertidumbre, con esa preocupación de no saber nada de ellos, y pues mientras que no sepamos, tendremos que seguir aquí de pie. Para Imagen, Carla Omosigo. Y Nuevo León está lleno de historias, está lleno de leyendas, y una de ellas es la de la curva de la pastora. ¿Quieres saber de qué se trata? Aquí se la presentamos. Cuenta la leyenda que en los años 70's, dos jóvenes adolescentes de 15 años salieron a dar un paseo, pero ya no regresaron a casa. Luego de días de intensa búsqueda, sus cuerpos fueron encontrados en este lugar, conocido como la curva de la pastora. El caso quedó impune, pero los espíritus de las víctimas no descansan. Hay quienes aseguran haber visto a las jóvenes penando en la curva pidiendo raid, y al no recogerlas, aparecen en el asiento trasero, situación que ha provocado accidentes. Hay quienes señalan haber visto a las jóvenes llorando en este lugar, y desapareciendo repentinamente. La leyenda ha crecido con el tiempo, convirtiéndose en una parte integral de la cultura regiomontana. La curva de la pastora, un lugar en donde la realidad y la leyenda se entrelazan. ¿Usted se atrevería a pasar por este lugar? ¿De noche? En la cámara, Jesús Ramírez, para Imagen, Ángel Medellín. Bueno, pues lugar a dudas, sí da miedo. Oiga, pues hoy hay muchos niños que andan pidiendo dulces por el Halloween. Obviamente, pues, van a los niños acompañados por sus padres. Y Ángel Medellín, platícanos cómo les está yendo a los niños. Te escuchamos. Buenas noches y feliz noche de brujas, Claudia. Te presento imágenes de hace unos momentos en la colonia Ancira, justamente aquí en el cruce de la calle Tepeyac y Chiapas, en donde desde muy temprana hora salieron los padres de familia, salieron los niños y dijeron, vamos a pedir dulces. Y mira, te puedo informar que todos ellos, muy bien disfrazados y contentos, salieron de distintos, de distintos personajes. Si te parece, vamos a escuchar lo que nos comentaron los pequeños y los no tan pequeños. Escuchemos. Oye, ¿y tú por qué vienes? ¿Por dulces o hamburguesas? Por dulces. Oye, pero, ¿quién te compró este disfraz? Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Y te gustan las hamburguesas? Sí. Excelente. ¿Quién se trajo el día de hoy? A vecinitos. Hola, plebe. A toda la plebe, véngase toda la plebe, toda la plebe, véngase para acá, véngase para acá, volteen a la cámara, volteen a la cámara. Oiga, a ver, ¿de qué vienes disfrazada? De Blancanieves. De Blancanieves. ¿Y tú? Harry Queen. ¿Y tú? De Chucky. Ay, bebé, por... Órale, hasta con el bate. Y acá tenemos, mira, acá tenemos a la Gisimisi, ¿verdad? Sí. ¿Y tú de qué vienes, Angelito? De Minion. De Minion. Muy bien, vámonos. Fantasmita, ¿batallaste con tu disfraz? No, nada más fuimos a una parte y lo compramos ahí. Me imagino que le batallaste para poder encontrarlo, porque esto es muy difícil de conseguir. Sí. Sí. Y ahora estamos completamente en vivo aquí en una casa ubicada justamente en este cruce que te mencionaba, en el sector de la Colonia Ancira. Podemos observar cómo muy contentos los niños están recibiendo sus bolsitas y pues vemos cómo también estas personas adornaron de una manera muy especial, muy especial la casa. Mira, pues vemos a los pequeños y como te repito, no tan pequeños. Las personas de esta casa bien emocionadas repartiendo todas y cada una de las bolsitas a estos, a estos pequeñitos que la verdad, la verdad, mi querida Claudia, están de terror, muchos disfraces, mira, como este pequeñito y estos que vienen por aquí, ellos todos muy contentitos, la mamá que viene disfrazada de diosita, el niño de payaso, otra niña de payasito. Hay quienes sí tienen disfraces muy, muy, muy bien elaborados, otros que dijeron, mira, vamos a ponernos lo primero que nos encontramos, pero los habitantes de este domicilio, pues están muy contentos ya repartiendo, repartiendo dulces. Por acá tenemos a un compadrito, compadre, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? Inglis or Spanish. Ay, Jesús, ¿y cuánto le invertiste a este disfraz? Un millón de pesos. Ay, muy caro, muy caro, y acá se están robando, se están robando un marciano, se están robando un niño un marciano, mira, aquí vemos, ¿cómo se lo está llevando? Cuidado, compadre, síguele, vámonos. Y pues así es como se vive esta noche de brujas aquí en el sector de la colonia Ancira, mi querida Claudia, hasta una pequeñita, chiquita de calabacita, de calabacita, pero mira, este es el ambiente, esta es la fiesta que se vive esta gran noche de brujas aquí en Monterrey, Nuevo León. Claudia, regreso contigo al estudio, y por cierto, que descanses, si es que puedes. Oye, es que estoy impresionada con los disfrazes, la originalidad, pero también ya vi ahí a una mujer Beetlejuice, a la Harley Quinn, también a Deadpool, obviamente el hombre araña, princesas, diablitos, de todo encontramos, mi querido Ángel, y me encantó tu disfraz de reportero, todo muy bien. Pues imagínate, así que pues ya lo sabes, en un momento más, espero mi calaverita. Ok, ya quedamos. Muchísimas gracias, ¿quién está en la cámara? En la cámara, el buen Jesús Ramírez, que viene disfrazado de Blue Demon. Excelente. El santo, el cavernario, ya quedó. Gracias, Ángel. Bonita noche. Que descanses, si es que puedes, Claudia. Gracias. Bien, gracias por acompañarnos en esta tercera emisión de Imagen Noticias Monterrey. A nombre de todo el equipo, que pase una excelente noche. Yo soy Claudio Valle y mañana, mañana ya viernes, lo esperamos minutos después de las 11 de la noche. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!